Efectivamente, el viernes pasado la Subsecretaría de Defensa del Consumidor le ha comunicado adecuado que está suspendida en el registro de asociaciones de defensa del consumidor. La inscripción en el registro de asociaciones de defensa del consumidor es la que permite que las asociaciones ejerzan plenamente una facultad muy importante que les da la ley de defensa del consumidor, que es, entre otras cosas, la de representar a los consumidores, representarlos gratuitamente en litigios judiciales. Nosotros recibimos una denuncia y empezamos una investigación en la que descubrimos que ADECUA tenía ocho juicios, tiene más juicios, pero tenía ocho juicios contra entidades bancarias, financieras, o contra entidades comerciales que dan crédito, a las que en todos los casos les hizo una demanda porque esas entidades cobraban una cantidad muy alta de comisiones por seguro, por saldo deudor. Bueno, a lo largo de esos juicios, finalmente, en algún momento, con las ocho entidades ADECUA, hace un acuerdo para resolver, sin que el juicio siga, acuerdo que lleva a la justicia para ser homologado, en el que se resuelve, por un lado, una cierta forma de facturar en adelante, de cobrar esas comisiones por seguro, por saldo deudor, y una cantidad de devolver a los usuarios por los años anteriores. Hablando solamente de cuatro de esos juicios, eso implicaba por la cantidad estimada de clientes que los bancos nos informan, y por el monto que le devolvieron individualmente a cada uno de los que los devolvieron, eso implicaba más o menos, solo en cuatro de los ocho juicios, que los bancos debían devolver más de 350 millones de pesos. Pero ese acuerdo tenía una especie de trampa final que consistía en cuál es la manera en que los clientes de esos bancos se iban a enterar o iban a recibir esa plata. En este caso, Adequa acordó con todos los bancos que la manera en que sus clientes o ex-clientes se iban a enterar que les debían devolver es porque se iban a publicar dos o cuatro, o en uno de los casos seis, edictos en distintos diarios. ¿Sabe lo que es un edicto? Una noticia pequeña, recuadrada. Sí, como una pequeña solicitada que mayormente uno no lee, la mayor parte de la gente, primero que no toda la gente lee los diarios, segundo que no lee los edictos, y tercero que eso vulnera lo que la propia ley establece de que la manera de devolver es directa. Entonces, ¿qué ha producido eso como resultado? Que aunque el acuerdo dice que tiene que devolver tanta plata, bla, 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 de los 350 millones que hubieran tenido que devolver esas cuatro entidades, devolvieron a los pocos clientes que se enteraron y se presentaron un millón y medio de pesos. En vez de 350 millones, devolvieron alrededor de un millón y medio. ¿Y los abogados cobraron? Y los abogados de la asociación cobraron casi 15 millones de pesos en esos cuatro juicios. O sea, los abogados que intervinieron de la asociación cobraron 10 veces lo que cobraron la totalidad de los pocos clientes que se enteraron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!